Luis Miguel para mí es el artista más elegante que hay en este país, lo quiero como un hijo nos encontramos a veces, nos bajamos, nos abrazamos, pero aquella vez que hubo la mala interpretación, de que qué me parecía, lo vuelvo a decir, qué me parecía Luis Miguel como canta ranchero, no dije nada malo, para cantar ranchero lo primero que se necesita es ser ranchero, si le preguntas a Luis Miguel, qué es un yugo, qué es un arado, qué es una coyunda qué es un guamúchil, qué es el isle, no te vas a decir, porque no sabe, y para interpretar ranchero hay que saber todo lo que abarca un rancho, todos los utensilios que debes de usar en un rancho claro no sabe lo que es una guaraña, por ejemplo, puede cortar el zacate, entonces, Miguel, Luis Miguel, yo te quiero desde que naciste, te vi crecer y te quiero como Alejandro, yo lo que quise aquella vez decir que si tú hubieras tenido un poquito más de confianza, me hubieras hablado y yo te he visto como un príncipe, así como vices para cantar pop, yo te hubiera vestido igual de elegante y te hubiera aconsejado, yo creo que hasta mis trajes te quedan a ti, entonces, te hubiera aconsejado, te hubiera mandado ese traje para que te retrataras, pero que la gente no te criticara, porque salió con un traje muy feo, usado, de gala con un sombrero de palma y no va a eso, pero él no tuvo la culpa, Luis Miguel, yo no te culpo a ti, es la gente que te rodea la que te hizo todo ese problema, la que te hizo fue culpable de que te criticaran tanto las fotografías y ahora, qué bueno que cante ranchero, pero el día que yo te pueda servir, dime, como siempre me has dicho y con el cariño que siempre me lo has dicho, y yo voy y te estoy diciendo, no hijo, esto se dice así, esto así porque yo con mucho gusto y bienvenido a la canción ranchera, al contrario, es lo que hace falta cantantes de ranchero. Sí, a mí me da un gusto enorme. Es que era purista del género, don Vicente. Pero mira, don Vicente, ¿y cómo reclamarlo decirle que no a don Vicente, el mero, mero rey? No hay foca, aparte el que siempre salía como un caballerazo.